El 1 de octubre es donde comienza el periodo de inscripción abierta para la persona que obtiene o ya tiene el seguro social y la tarjeta médica del Medicare. Esa tarjetita es roja, blanca y azul. Dice parte A, parte B. Para todos nuestros públicos, todos nuestros clientes, es necesario que ya comenzaron a llegar las cartas, comenzaron a llegar las notificaciones de que este es el momento para que hagan cambios. Antes de que ellos hagan cualquier tipo de decisión, es bien importante, como estabas mencionando Ana, que pasen por nuestras oficinas, que pasen por el 151 de la New Park Avenue, aquí en la ciudad de Hartford, para enterarse cuáles son los cambios del 2020. Les sugerimos a todas las personas que tenemos en este momento un horario extendido para todas estas personas que quieran sentarse con nosotros, para que entonces hagan una cita, llamen por la oficina, hagan la cita, sea con el compañero Héctor Torres o con este servidor Carlos Ruiz, para que se enteren cuáles son los beneficios que salen para la persona que recibe el Medicare del Seguro Social. Es importante al igual recordarles a todas las personas que están recibiendo la tarjeta de Medicare por primera vez, la tarjetita roja, blanca y azul, que aunque la tarjeta indique que tiene una fecha de efectividad futura, es decir, puede ser que comience ahora en enero, comience en febrero, pero que es bien importante que hagan su cita desde ahora, que tan pronto reciban. Esta tarjeta de identificación de Medicare, vuelvo y repito, la tarjetita es roja, blanca y azul, dice parte A, parte B, que se sienten inmediatamente que la vean por el correo, que se sienten con cualquiera de nosotros, para que nosotros podamos explicarles cuáles son los beneficios y cuáles son los cambios del 2020. A todos los años, como estos son planes médicos, los cambios que surgen es debido a que hay cambios en el plan médico. Y cuando digo cambio, es un cambio en la cobertura de este plan médico que recibe la persona que tiene el seguro social. El plan médico, pues puede, por ejemplo, puede estar dando un beneficio de un plan dental incluido. Quizás para el año que viene el beneficio no va a estar incluido o si está incluido el beneficio, la persona tendría que pagar de su bolsillo una cantidad X, para darte un ejemplo. Son varios cambios que definitivamente si la persona no entiende cuáles son las cartas que están recibiendo, que quizás no entiende tampoco el idioma, es bien importante que se sienten con nosotros. Vuelvo y les invito a todo el público a que se den cita por nuestras oficinas aquí en Hartford 151 New Park Avenue. La suite es la número 16 en la ciudad de Hartford. Es bien fácil llegar por allí por las oficinas. Llevamos muchos años ya trabajando con la comunidad para servirle con todos estos beneficios de lo que son los cambios de Medicare, seguro social. Repito, la tarjetita es roja, blanca y azul. Y exhorto, bien especialmente a todas las personas que son nuevas, que es la primera vez que están recibiendo la tarjeta roja, blanca y azul, parte A, parte B, Medicare, seguro social, para que pasen por nuestras oficinas. Y de esa manera, pues, se conozcan bien, conozcan bien cuáles son estos beneficios y cuáles son los cambios a los que ellos van a estar necesitando. Buenas, me llamo Eddie Casas, soy el director de venta por Connecticut Care y por Emblem Health en Connecticut y en el estado de Nueva York. Estoy responsable para todos los agentes en Connecticut Care y Nueva York y tengo como cinco tines adentro de las dos organizaciones. Connecticut por muchos años no se, no ha puesto los ojos en la comunidad hispana. Entonces, ahora con la ayuda de Carlos y Jack y Hector, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos para ayudar a las personas en el estado de Connecticut. Muchas de las funciones que vamos a tener para el año que viene va a ser un, ¿cómo se dice? Un focus. Un focus en las personas que tienen Medicare y Medicaid para que podemos darle la salud que necesitan y darle beneficios que van a poder ayudarlos.